La colonia Clunia Sulpicia, situada al sur de la provincia de Burgos, en Peñalba de Castro, fue una de las ciudades más importantes de la mitad norte de Hispania. El teatro fue construido en el siglo I d.C. y durante el siglo II se transformó para usarlo como lugar de espectáculos de fieras y luchas, hasta el abandono de la ciudad a finales del siglo III. Para continuar con la restauración y puesta en valor de este teatro y de otros yacimientos arqueológicos, la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, y el presidente de la Diputación de Burgos, de Sarrico, han firmado un convenio y un protocolo de colaboración. Un convenio importante para acometer la segunda fase de restauración del teatro de las ruinas romanas de Clunia. Ambas partes nos hemos comprometido en el convenio que acabamos de firmar a financiar el 50% del coste total de las actuaciones, que supera el millón 100.000 euros. La Consejería de Cultura y Turismo será quien contrate las obras de restauración sobre el proyecto que ya aporta la Diputación Provincial, quien como gestora de este yacimiento asumirá la conservación y asumirá también el mantenimiento de los elementos restaurados. Con esta intervención perseguimos la protección de los restos aparecidos en torno a la zona principal del teatro, su escena, así como la recuperación espacial y funcional. En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha invertido cerca de un millón de euros en las campañas de investigación arqueológica en Burgos.